Bueno, mis queridos televidentes, espero la estén pasando bien mirando nuestro talento local, ¿no? Y hoy nos está acompañando la bellísima joven, 18 años de edad, ¿eh? Preciosa joven y muy talentosa y poco a poco se está escalando aquí en nuestra ciudad y también ya se está escalando muchísimo internacionalmente porque ya anda viajando por todas las partes. Así que seguimos hablando con ella y María Lourdes nos cuenta que a ella le fascinan las películas de terror, las películas de miedo, pero también vamos a ver por qué le gustan tanto las películas de miedo y también nos dice que le gusta todo ese lío de la astrología, le gusta de los signos zodiacales, pero vamos con ella un ratico para que nos explique un poco de acerca de todas estas cosas que le gusta a ella. Una salida perfecta romántica para mí sería, primero, ir a ver una película, que me encantan las películas, una película de terror, que es lo más que me gusta a mí, una cosa bien así, y después ir a caminar así en la playa, hablar, ver las estrellas, sentarse, hablar con la persona, conocerse más todavía y después ir a bailar. Qué mejor que dejar todo el estrés bailando. A ver, ¿por qué me gusta la película de terror? Me encanta la película de terror porque te pone adrenalina así, estás viendo la película y no sabes qué te va a pasar y cuando estás viéndolo con el muchacho que te gusta, te puede aprovechar y aprovecharte ahí y acercarte a él. De todas las películas de terror que yo he visto, la que más me ha importado así se llama Hostel. Creo que es la mejor que han hecho en el 2006. Me encantó, la vi el día que salió, que todavía me recuerdo, el 6 de enero, el día después de mi cumpleaños y la pasé tan bien, es que después de esa película, de terminar así, tenía ganas de vomitar y todo, de tan fuerte que estaba, pero me encantó. Sí, yo creo en los signos zodiacales, en sí soy capricornio y los capricornios son muy calmados, observadores y a ver qué dan y que piensan mucho. Titulada El muchacho de los ojos verdes, así que espero que todos en las casas disfruten de la presentación de esta preciosa joven llamada María Lourdes. El muchacho de los ojos verdes enloquece mi razón Si me miras siento que mi alma se me quema de pasión Y que siempre llega tarde a veces se ha robado el corazón Cuando escucho sus palabras me derrito de obsesión Mi corazón no ha parado de bailar Tengo miedo Tengo miedo Que se vaya a enamorar Como me gusta El muchacho de los ojos verdes Es probable que llegue a quererle Está hecho justo para mí Como me gusta Es el hombre que soñé mil veces Esos brazos que se irá a perderme Tengo ganas de ser feliz Todas las chicas del barrio Están locas por su amor Tiene la mirada tierna Y provoca tentación Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No ha parado de bailar Tengo miedo Que se vaya a enamorar Como me gusta El muchacho de los ojos verdes El muchacho de los ojos verdes Es probable que llegue a quererle Como me gusta Como me gusta Como me gusta Cuando me mira Cuando me mira Cuando me besa Cuando me dice que yo soy su princesa Me desespera Cuando me dice que yo soy su princesa Cuando me dice que yo soy su princesa Cuando me dice que yo soy su princesa Cuando me gusta Y la vida que llegue a quererle Está hecho justo para mí Como me gusta Es el hombre que soñé mil veces Esos brazos que se irá a perderme Tengo ganas de ser feliz Como me gusta Como me gusta Cuando me mira Cuando me besa Cuando me dice que yo soy su princesa Me desespera Me desespera El muchacho de los ojos verdes Seguimos